Andando yo por el campo me encontré una maravilla Andando yo por el campo descubrí una maravilla Un hombre comiendo un mango, chupándole a la semilla Un hombre comiendo un mango, chupándole a la chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa las semillas Ay, pero qué buenas son, todas las semillas Ay, pero qué gusto tienen, todas las semillas Qué sabrosas son, todas las semillas Ay, qué gusto tienen, todas las semillas Todas las dos, porque hay uno que son avias Y uno pliega la cara así, uno la está cubriendo La mejor fruta son, naranja, melón y piña La mejor fruta son, naranja, melón y piña Pero a mí me gusta el mango, pa' chuparle a la semilla Pero a mí me gusta el mango, pa' chuparle a la chupa, 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 chupa Ay, pero qué buenas son De verdad las semillas Ay, pero qué gusto tienen Esas semillas Qué sabrosas son De verdad las semillas Ay, a mí me gustan Esas semillas Ay, qué buenas son Esas semillas Oye, mami, el muñeco quiere jugar Oye, mami, el muñeco quiere jugar Yo tengo un muñeco Un grande y bonito Cuando el de mujer se para derechito El muñeco es mío Más bruto, compay Y a las mujeres le me gusta jugar Adiciamos la caricia La rama le interesa Trudemos la sacuda Yo la mano me lo agarra Para ir a ese coquilla Y mando con el asentón Y de tantas jugadas El muñeco no se cantó Y de tantas jugadas El muñeco no se cantó Se marió Se cayó Se lo negó Se andrugó Se vomitó Y dijo la vieja Mire, se volvió en nada Esa porquería A mí me dicen que soy El muñeco de la ciudad Porque es el negro negrito Con la boca colorada A mí me dicen que soy El muñeco de la ciudad Porque es el negro negrito Con la boca colorada Yo la tengo colorada De la boca colorada De la boca colorada De la boca colorada Yo tengo el muñeco Un gran y bonito Con la boca de mujeres Que para el aderecito El muñeco cuyo Su abronto compay Y con las mujeres Que me gusta jugar Adiciamos la caricia La rama le interesa Trudemos la sacuda Yo la mano me lo agarra La rama le interesa Y mando con el asentón Y de tantas jugadas El muñeco no se cantó Y de tantas jugadas El muñeco no se cantó El muñeco no se cantó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!